¡Hola! Hoy vamos a volver a jugar a Modern Warfare 3 porque tengo así un rato muerto y para eso está el juego este, para jugar un rato sin pensar. Lo que han sacado... Dios, esta semana pasada no he jugado nada, pero han sacado juego de armas, aunque bueno, ¿eso de qué han sacado? Soy muy novato en jugar online realmente a los Call of Duty's. Entonces, esto sé que existía, que van poniendo como listas de reproducción, van poniendo como modos, ¿no? ¿Pero esto es temporal o cómo va? Porque de repente hay una cosa que es jugar todo el rato a Terminal 24-7. Y luego me parece que había otro que era Rust 24-7. Y luego está juego de armas, no sé si es que cada semana van cambiando estos modos o se quedan ya definitivamente... Literalmente no sé cómo va. No he jugado muchísimo. Pero juego de armas, la verdad es que me apetecía. Digo, anda, mira, juego de armas. Y he jugado una partida antes y digo, ah, pues mira, juego de armas podemos hacer, así que voy a poner juego de armas. Y mientras busca partida, luego tengo que mirar a ver qué recompensas hay que hacer. Bajar de Matarayers... Bajas con lanzadores... Ah, bajas con Claymore. Tengo Claymore en una de mis clases. Sea como fuere... Voy a poner música. Se aceptan sugerencias de voz musical. No, literalmente lo único que voy a poner es la lista de reproducción de Kevin Sherwood del Black Ops. De las canciones opcionales, de las canciones easter egg que te puedes encontrar en los mapas de zombies porque esas canciones estoy seguro que no tienen derechos. O por lo menos no hay problema para reproducirlos por YouTube. Estoy casi casi seguro. Y ahora sí, ya en contrapartida. Ah, tengo activadas las voces porque siempre es divertido, pero no se va a oír mucho con el sonido y eso. Hola, buenas noches. ¿Sabría decirme si merece la pena el juego? No tengo ni la más mínima idea. Decirme si está muy fuerte la música. Espero que no. Creo que está bien. Ah, a lo mejor un pelín, pelín alta. Si eso luego lo bajo. No voy a hablar mucho de todas maneras, lo digo ya porque estoy de la garganta regular. Así que estoy tomándome ahora mismo un caramelo para esta. Un poco alto, eh. Da igual disfrutar de la música y las muertes. Ahora lo bajaré un pelín nada más. Pero quería hacer un juego de modo... No sabía que estabas ahí. El radar tiene un tiempo de retardo. Me tengo que fijar en el radar y no sé mucho de fijarme en el radar. Esta partida es muy abierta para este modo, de todas formas pienso yo. Hay gente por atrás. Está en los condensadores chupando la energía. O acaba de respawnear y se ha quedado parado. Una de dos. Pero el caso es que... Dios, me apetece jugar Deathmatch, pero Deathmatch, como no tengo una mierda desbloqueado... La verdad es que prefiero el modo juego de armas, que por lo menos todo el mundo usa las mismas armas. No hay posibles desventajas, ni equipación, ni mierda, tío. Qué lástima. Espero que no esté nada. Ahora bajaré el volumen un pelín. Y lo bueno es que voy a subir niveles a casco porro, porque no he usado casi ninguna arma. Tengo que decidir a dónde ir antes de empezar a correr. Madre mía, qué folla. Tú creo que estás AFK, pero me voy a aprovechar de ello. Fusil de francotirador, la cagamos. No, no, o sea, esto no va a funcionar jamás. Salvo que te pongas tú en la mirilla, que entonces no hace falta que yo apunte. Estás de espaldas, no te has enterado de la peli. ¡Eh! ¿Tú qué haces? ¡Buah! No, no, no. Podré pillarle sin que se dé cuenta del radar a ese tío. Porque si no va a ser complicado matarle. Bien. ¡No! Susto, voy a morir por el daño por caídas. No, corre. He visto. Qué burro, no me ha visto. Creo que es el mismo de antes. Tengo mi objetivo, Stacia Garro. Joder, detrás mío. Ahora después de la partida. ¡Es el mismo de antes! Me va a coger manía. ¡Ah! Estoy a tomar por saco. Por aquí no puedo salir. Hay alguien... Mira, iré hacia arriba. Creo que está en la casa, por ahí escondido. Alguien. ¿Hola? ¿Qué haces? Creo que está FK. Por nada. Creo que va a haber un tío de FK que ya he matado ya varias veces. Que va de spawn, me parece, en la casa, ¿eh? Hostia, podría quedarme en algún sitio de estos extraños en la casa. Hay mucho movimiento. ¿Qué hace? Me ha inquietado muchísimo. ¿Batter? No, ¿batter? Uh, hay alguien fuera. Madre mía, qué disco estoy. Arriba, arriba, está arriba, está arriba, está abajo. Gracias, radar. Mira que no suelo mirarlo, pero... Esta vez me ha servido. Uh, qué folla. Me ha visto. No. Detrás. Joder, qué tarde lo he visto, vale. Ahora bajo la música, así que está un pelín, pelín fuerte. El juego a lo mejor está un poco bajo. Es que el otro día lo bajé. Y ahora no sé si lo he dejado. El sonido de los disparos... Comparado con la música, soy enflojo. Voy a tener que nivelar un poquitín, un poquitín la cosa. El otro día es que bajé el sonido del juego y luego no me he dado cuenta de volverlo a subir como estaba. Eh. Tampoco vais a escuchar payum, payum y poco más. ¡Qué susto! Dios, no te veis, estaba mirando al mapa. ¡Oh! Esta zona la han ampliado, por cierto. Esto no estaba así. Está muy lejos. Tú, sin embargo... Estás arriba. ¡Ah, Dios! ¿Cómo eres tan inquietante, mamón? Joder, cuánta gente, mamá. Aquí sé que está el horro todavía. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ah! Los tres primeros, cuenta como que han ganado. Vale, vale. Nieves... No, no sé el primero dónde estaría. Me vale. La última baja es con un cuchillo. ¡Arrojadizo! Oh, guau. Vale, no. Las armas cambian entonces. Pero bueno. Segundo me vale. ¿15-6? Coño, no me puedo dejar. Voy a... ...regular ligeramente el sonido. Perdonad un segundo. Así está mejor. Vale, ya estamos otra vez. No se ha visto. Todo bien. Estoy desbloqueando cosas, pero tengo un nivel bastante pacífico. Lo bueno es que los de los desafíos viernes te desbloquea armas y eso sí que me interesa hacerlo. Uh, favela o terminal. Qué dilema. En todos contra todos. Favela. Pero van a votar terminal. Si ya hay un lobby de terminal 24 horas, por Dios. ¿Cuánta más terminal queréis? Además, tengo puesto el chat de voz y la gente no está hablando. Qué raro. Una cosa. Ahora después voy a hacer zombies, seguro. Porque ya jugué un poquitín por mi cuenta al modo zombies y he más o menos entendido cómo va el objetivo y eso. La coña es que debería hacer unas cuantas partidas de preparación porque puedes desbloquear como recetas para crear bebidas y cosas así para entrar a la partida con las bebidas y yo creo que ahí está la coña. Tengo bebida ya básicamente permanente de correr. Qué coño es la que prefería para empezar. Para huir de los zombies. O sea que ahora puede que disfrute a lo mejor más el modo zombies. Vale, esto va a ser turbio. Hay gente por atrás del avión. Voy a ir atrás del avión. Me estabas esperando. Uh, dos personas ahí. ¡Miau! ¡No! Uh, me habrá visto. Puede, no lo sé. Ah, estaba, no, imposible. Uy, va con pistola todavía. Eso con la señal para mí. Madre mía, aquí los respawns son muy cerca. Robar muerte, robar muerte. ¡Oh, no! Cuando llega el forset de francotirador siempre sufro. Porque se me da regular solo, ¿eh? Salvo que haya un tipo agazapao behind the musgo. Tío, en el culo la gente no se muere. Y eso es malo para mí. Nah, estoy jodido. Tengo que pasar rápido de rango. Habrá que campear. Aunque me lo puedo ir a mi religión. Sé que hay un tío aquí a la derecha. Tío, estás en Matrix muy fuerte. Y voy a aprovecharme de ello porque si no, no voy a poder hacer nada. ¡Piu, piu, piu, piu! No es el mejor sitio para una pistola. Puede. No hay nadie detrás tuyo, no hay nadie detrás tuyo, no hay nadie detrás tuyo. ¡Dios! Dije el otro día que tenía que subirme un poco la sensibilidad. Me la subí, pero creo que me la tengo que subir un poco más. Cuando están así de cerca, no puedo girar suficientemente rápido nunca. Tengo que ajustarlo. El punto del radar me engaña un huevo. ¡Ah! ¡Hijo de...! No mal que no te haya visto. ¡Qué mamón! Yo mirando al punto radio si estoy encima, tío. Me he vuelto loco. Nada, tenía mucha fe. Voy a ni siquiera continuar con ese combate. Este arma creo que no es muy de lejos. ¿Dónde te has ido, cacho mamón? Vale. Objetivo encontrado. Objetivo perdido. Nuevo objetivo encontrado. Si dispara a tu derecha, ¿por qué no te mueres? Cuando obviamente todo el mundo sabe que dos centímetros a tu derecha es tu punto débil. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez no estoy haciendo ni el huevo. Tío. ¿Cómo la gente? Si tenemos todas las mismas ventajas y las mismas cosas, ¿cómo la gente corre en todo más que yo? Explícamelo porque yo no lo entiendo. Sigo los puntos del radar pero luego no hay nadie. ¡No! ¡Me mires! Que ya estoy tocado. Ah, lástima. Estoy jodido. En esta partida... ¡Buah! Hay uno que lleva ya 14. En esta partida no cuenta. Era de prueba. De prueba, te digo. El puñetero teléfono pensaba que era una persona. ¿Estás aquí? Vale. Ignoremos al tío que estaba saltando ahí. ¡En plan feliz! Aquí, aquí sí que voy a quedar mal, pero mal, mal. No tengo su ubicamento letal, claro. Perdería un poco el sentido. ¡Dios! Disparo deslizando no es la respuesta. Joder, macho. Joder, macho. Empiezo en unos lugares más inquietantes. No sé por quién ir. Me sirve. Sabía que me quedaba aquí alguien. Puedo no quedar tan mal. Voy quinto. No es espectacular, pero... Algo es algo. ¿Estás detrás? Está detrás. Y encima era el último el que ha ganado casi seguro porque lleva cuchillo. Miro tarde el mapa. Me parece que a mí ya tiene pocos mapas. Al principio sí, pero ya han anunciado que van a sacar tres mapas nuevos. Mira lo hay yo. Disparando a nada. He quedado último, no me jodas. ¡Wow! Pensaba que no iba tan tan mal. Tenía que haberme quedado más en sitios donde sabía que había gente. Y noto las vueltas que he dado. Pero es un problema que suelo hacer. No, no. Mother Warfare... Desde el Mother Warfare 1... A ver, desde el Mother Warfare 1... Nuevo. De 2018... Ocho, 19... No me acuerdo. No hay... No son de pago los DLCs, gracias a Dios. Lo que han metido son como 300 millones de opciones cosméticas de pago. Obviamente que es lo peor, pero bueno. Y pases de batalla. Hay movidas todas de pago, claro. Pero los mapas, por lo menos, y a veces armas, son gratis. O sea que... No es todo lo malo. Ahora, el juego cuesta 60-70 pavos. Que eso es doloroso, pero... Este año digo, joder, me apetece. Es que como los mapas son viejos y me los sé. Y además es que los mapas del Mother Warfare 2 son mis favoritos. La gran mayoría de ellos es que eran muy buenos. Digo, vale. No, está bien para no romper la comididad, lo cual se agradece. Y... Y oye... Ha anunciado tres mapas nuevos. No sé cuándo salen, supongo que en diciembre. Pero de verdad, no voy a hablar mucho porque a veces me dan ataques de tos porque estoy todavía regular de la garganta. Pero eso. Voy a hacer unas cuantas partidas de estas, luego haré un poco de zombies. Lo de siempre, tampoco... ¡Ay, Dios! Este mapa. No me acuerdo nunca que está en este juego. Este mapa se me da regular. Aquí hay alguien... ¡Qué burro! No me ha visto. Por lo menos... Me consuela que no soy el único tonto que no mira el mapa casi nunca. Porque este tío obviamente no mira el mapa. No sé por cuál voy. Perseguirlo para nada. No se para ni para Dios. ¿Dónde está la gente quedándose a arrastrar en el suelo? Es la que necesito. Pues vuelto a ser de mismo lado. A que te den por culo. ¿Con el cuchillo también cambiado de arma? ¡No! Eso es malo. He perdido... Completamente... Además tenemos cuchillo. Pero claro, si no avanzas de arma no me sirve de nada. Quiero librarme de esta pistola. ¿Hay alguien ahí abajo de las escaleras? No, no era abajo de las escaleras. Por fa... Necesito cambiar de arma. Gracias. Iba de fan. En esta partida sí que voy a quedar último, te lo digo ya. El comienzo ha sido extremadamente malo. Eh, sí que hay un tío yendo más agachado. O tal vez no. Vale, sabes que... No, pensaba que estaba mirando atrás. Sabe que lo voy persiguiendo, pero no. Piu, 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 no. No, no he esperado mucho. Me cuesta orientarme en este mapa ligeramente. Será muy suicida subir aquí arriba. Ese tío creo que está por aquí. ¡Hola! Porque siempre apunto hacia la derecha de donde está la gente. Tengo un problema al orientar los disparos para empezar. Eso, eso, agáchate. ¿Por qué coño le he alertado, macho? Estoy fatal de lo mío. ¡Sorpresa! ¡Uf, qué follado! Lástima. Vale, ahora sí que estoy jodido. Cuando llegamos a este arma tengo un problema. Pero la parte buena es... Esto. Sube. Sé que se puede subir. ¡Eh, está detrás mío! Déjame subirme a los sitios a ver que... Está inquieto por verme caer. No, no se ha inquietado mucho. Pero se lo ha pensado, claro. Es que estaba yo haciendo el monger y no me... Como no miro el mapa... Pues no me doy cuenta. Aunque ahora lo he mirado y están detrás mío y eso no mola. Con este arma no debería ir por sitios cerrados. He oído una puerta. Está. Lo acepto. Ha sido como dispara y si ocurre, pues eso que ha ocurrido. Tío. Hola. No sé mirar el mapa, de verdad. Me inquieta muchísimo. Lo que me gusta, macho, de este juego es que te puedes subir a un montón de cosas. Yo creo que en algunos otros clases recientes no te podías subir a una mierda. Y a lo peor eso es... ¡No! Era mío, era mío. Ni siquiera te ha disparado nada para dejarte medio tocado para mí. Dependo de esas cosas. Que me maten a los enemigos... Sin que yo haga nada. Vale. Alguien me está persiguiendo por aquí atrás. Menos mal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Tío! ¿Cómo corre tanto la peña? Inquietado debe ser por aquí. Vale. ¡No! Me lo puedo creer que haya desaparecido esa oportunidad. No sabía si subir o disparar primero. Tenía que haber subido primero para no alertar. ¿Qué es esto? ¡Ay! Nunca me acuerdo que se podía ir por ahí. Es verdad. Ese sitio era bueno. Esta partida cuanto antes acabe creo que va a ser lo mejor. Madre mía. Voy a la última otra vez. Que dos partidas más tristes. No, mamá. ¡Huye! Como un valiente. Y ahora que estás sintiendo por qué no me ves. ¡No! Has venido más tarde de lo que pensaba. Pensaba que vendría. Ah, no estáis. Y se le daría a la espalda. Pero me ha ido mal los tiempos. Claro que con el radar tampoco os iba a sorprender. Voy a meterme yo en el sitio donde estaba el otro tío. Aquí. Yo creo que puedes pillar a la gente que va por aquí bastante de estrangis. ¿Quién tendrá la arma de más rango, tú? Mierda. Menos mal. Menos mal. No quedar último. Es mi meta. Me cago en... Hijo de puta. Encima es el del cuchillo. Lo he vuelto a hacer. Estaba a 0,5 en la puertecita. Voy a hacerlo ya. Tío. Por las bajas he quedado. Último no lo puedo creer. He hecho... No, porque técnicamente he hecho más bajas. Pero es que he hecho una baja que no contaba. Por liarla al principio. Qué principio más malo. Siempre. ¿Cómo podía cambiar... Mando? No, pero no es zona muerta, es. Ajustes rápidos. Sensibilidad de los sticks. Un poquito más, tal vez. Incluso te voy a decir que un poco más. Cuando la gente está de cerca estoy jodido. Cuanto hace me acostumbro a un poco más de sensibilidad va a ser mejor. La vertical me importa menos. Esquidro, un juego de armas. En el centro puede... Vale, vale, puede ser. Puede estar bien el mapa este. Hay pasillo, hay zona abierta. Mira, si no me vaya por la zona abierta, todo irá bien. Qué mal, macho. La partida que hice así fuera de cámara me ha salido bien. Estas no. A ver, mídame un cuchillo y déjame que me olvide. De los problemas. Vale. Uf, me voy a tener que acostumbrar. Pero cuanto antes mejor. Aquí lo que pasa es que como es muy laberíntico el mapa no sé si me va a servir. No sé ni en qué sale estoy. No sé si me va a servir de mucho el radar. ¿Cómo que no hay nadie aquí? Me niego a creerlo. Muérete, porfa. Estás yendo... No, vuelvas para atrás. Yo quiero pillar a la gente de espaldas. Uf, madre mía. Uf, no me voy a acostumbrar por ahora. Esto va a costar. Estoy haciéndolo completamente de casualidad. Estoy peleándome ligeramente contra la sensibilidad todavía. ¡Ah! Estaba mirando al mapa. Mira primero con los ojos y mira luego al mapa. Por Dios. El orden es importante. ¡Ay, Dios! Espera, espera. Espera, loco. Espera. Si lo he matado delante tuyo, ¿cómo te has dado cuenta? Me voy, porque ese tío está en altura, me va a poder. Y este tío está in the parra. No, ya no está tan en la parra. ¡Oh, Dios! Vale, esta partida está saliendo mejor. ¿Por qué está arriba el Rambo extraño? Estos respawns no pueden ser. Véase como ejemplo. Había alguien aquí, lo juro. ¡Ah, pasa! ¡Ahí va! ¡Uh! Ignóralo, ignóralo. Déjalo pasar, déjalo pasar. Ahora estoy apuntando a la izquierda en lugar de a la derecha, por esto sé que estás aquí. Te he pillado recargando con los pantalones bajados. Pues no, el resto está muy lejos. ¿Sabes qué? Este pasillo es mi amigo. A lo mejor debería quedarme aquí a vivir. Lo que estaba diciendo. ¡Hay otro más en el pasillo de la muerte! ¡Rambo, no! Maldito Rambo. ¿Es Rambo de verdad? Me parece que he visto a alguien aquí arriba. Menos mal. Voy a volver a mi pasillo, si es que no puedo ir a otro lado. Entra para adentro, entra para adentro, entra para adentro. Pero está viniendo alguien por fuera. ¿Creéis que vendrá? No viene. Vale. Alala, que hay liada ahí. Alguien me tenía que matar, había mucha gente. Dos por delante, uno por atrás. ¿Qué haces in the esquina of the night? Detrás mío, imbécil. ¡Ah! Y detrás de detrás. Pero prefiero pillar a este. No lo puedo creer. ¡Ah! Gracias. Girar la esquina disparando a lo loco. A veces funciona, ¿no? En la partida anterior, pero en esta sí. Gracias a Dios. Estás en la habitación, mamonaco. ¡Ah! ¡Miaa! Ahí ese tío se ha lucrado. ¿Qué espada llevó? Striker, vale. En otras palabras, besa al pasillo y ya está. ¿Creéis que le podré pillar? ¡Hijo de...! ¡No! ¡Que se iba a asomar! ¿Sabías que se iba a asomar? Maldito Rambo, ¿por qué me odias? Ah, no. Pues este es el mismo. Sí, vienen para acá. Vienen para acá. Vienen para acá. No, vienen para acá. El radar me ha vuelto a engañar. ¿Eso está vivo? ¿O es un cadáver? Era un cadáver. Gracias, radar. Arriba, 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 arriba. No estaba arriba. Abajo, 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 abajo. Me vale. Mata con el cuchillo de roja hizo para ganar. Esta es la mía. Que además inquietemos a la gente. ¡No! ¡No! Dios, estábamos dos con diecisiete. Me elegí el camino incorrecto. Casi. Oye, estaba yo ahí atrás. Ese es donde iba a entrar yo ahora dentro de un poquito. Maldito Rambo dando la espalda. ¡No es Rambo! ¿Quién es? ¿Qué eres tú? A ese tío le gustaba mucho dar la espalda a la gente. Si lo hubiera encontrado yo. ¡Ah! Estás haciendo recompensas. Eso se activa solo. Yo pensaba que tenía que activarlo yo, pero no. Se activa solo. Lo descubrimos hace un par de semanas. O la última vez cuando jugara. No me acuerdo cuándo fue. Que suelen ser chuminadas. En plan un avatar de esos o cosas así. Pero bueno. ¿Laciones noob dogs? Yo creo que no. No sé. El juego este. Como están mezclados las recompensas del Mother Warfare 2 con la del 3. ¡Hostia! Scrapyard en este modo va a estar bien. Hay un montón de skins. Un montón de mierdas que no comprendo. Puntos extras activo. Cuando he activado yo eso. Debe ser cuando le he dado yo aquí antes. Sin querer. Escrapyard estaba claro. Escrapyard estaba claro. Esta canción es muy buena. Espero que se oiga más o menos de fondo y que no moleste, pero que se entienda la letra. Las canciones del Black Oats, la verdad es que el Black Oats, las canciones son todas muy buenas. Las del modo Zombies. Estoy en mal sitio para empezar. Voy a ir para la izquierda, que está más cerrado. Hay una a la derecha y una a la izquierda, como suponía. Tres... Pero voy a darle la espalda a la derecha. Da igual. ¡Susto! Todos bizcos. Sobre todo yo, pero sobre todo tú. ¡Qué fiesta! Están... ¡Por todas partes! He vuelto. Ignórame. ¡Es cagado! La he cagado. ¡Joder! Debería dejar de alertar al enemigo, ¿eh? A lo mejor estaría bien. Ok. Ah, no. Ahora sí que lo hemos cagado. Sí, no, no, no. Ni a apunt... Ni a me tiene tiempo ni para apuntar. Alguien. Necesito alguien que esté agachado behind the musgo para poder matar con esto. A lo mejor no debería ni apuntar Creo que he visto a alguien O un barril, no lo sé Quedados parados, gracias, menos mal Gracias por tener poca vida No me lo puedo creer que haya funcionado Detrás mío O detrás de detrás mío, una de dos El salmonete siempre funciona Qué susto, mamá Vale El árbol se ha peleado con el otro En el orto, ¡ah! ¡Cuánta gente! Está al lado mío, ¿a que sí? No pensaba que estuviera mirando para acá Ni de coña Wow, estaba esperando además Creo que encontró mi sitio No, es el sitio del árbol Pero yo me lo he pedido antes No, no lo puedo creer Tío, muérete Le han matado a otra persona Wow, eso es malo No, mires a quien ha matado a ese Gracias Una triple, una triple casi Tiene que intentarlo Aunque este arma no sea de lejos Aparentemente Ah, ni de cerca Está afuera Ah, que sí Dios Te voy a acostumbrar a la Sensibilidad nueva Había una Dalla Croft Todo este tiempo Primera vez que la veo Hay alguien en ese edificio Y eso no me mola Ah, que había el zorro No, no llego a ese Vas a entrar aquí Vas a entrar aquí Vas a entrar aquí Vas a ir por fuera No, vas a entrar aquí Hostia Ese tío puede que vaya con el cuchillo Sí Hay gente con el cuchillo allá He sobrevivido de pudo milagro Pero ese tío venía tan lanzado Que es cuchillo seguro Gracias UAV Gracias UAV Me está dando la vuelta Ah, lástima El tío del cuchillo eventualmente tenía que hacerlo Podría haber sido peor He quedado cuarto Me vale Ahora la pregunta es ¿Se habrá parado la música? La respuesta es no Menos mal ¿A quién ha matado? Por lo menos no sé Uy Hostia Lleva el cuchillo rojo Este es el que estaba persiguiendo yo ¿Por qué tiraste pa'lante? En el Jerte espera que te matara yo Nada más que por eso has muerto Y has perdido por ello Me cuesta Anticipar todavía Por dónde va a aparecer la gente Por dónde va a respawnear Para poderme posicionar así bien Para pillarles Como soy el único tonto Que va corriendo como pollo Sin cabeza Me matan en las esquinas Pero bueno Ahí mira Ahora voy a empezar a desbloquear armas Luego tengo que mirar Porque Tengo un nivel 37 Que no es gran cosa Pero algo he debido desbloquear Ya de equipación Supongo Para este modo Gracias a Dios No importa Va a ser un buen modo Para subir de nivel Y desbloquear movidas Yo creo Excepto cuando tengo que matar Con Claymore O lanzadores Que son las misiones de hoy Pero bueno Ignorémoslo Uff Rundown No sé si debería haber votado por ello Se me da mejor Stay Me gusta la casa La verdad Aún así va a dar igual Eso a lo mejor De puntos extras activos Es simplemente por ser fin de semana Mira Lo evento de puntos dobles Vale Tiene sentido Nunca uso estas movidas Debería Pero claro Como el fin de semana está No creo que me dejan usarlo Vale Esta se me puede dar muy mal O Si me voy al medio A lo mejor bien O regular Por lo menos Uff Empezamos con una mini uci Eh Gente con voz Perfecto No has visto nada No has visto nada No me puedo creer que te haya matado yo Con el acercamiento de mierda Que he hecho Estoy inquieto Pero se ha huido asustado La victoria Ahora tú estabas persiguiendo a alguien Vale Joder Cuántos alguien Y todos mirándome a mí Quería el zorro Menos mal No ¿Por qué he disparado a la derecha de la gente? Tío Tengo una manía muy rara Pienso que el centro no está en el centro Está a la derecha Se nota que una persona se va haciendo mayor Y empiezas a ir tirando a la derecha No puedes evitarlo Hola Increíble Maravilloso Muere Gracias por aparecer dentro de mi mirilla Y tú sigue ahí Gracias también ¿Y a quién estabas disparando? Ah ¿Sabes qué? Me pasó Se puede subir por aquí Lo juro Gracias Por quedarme atascado Voy a ir a la zona que decía que iba a venir Que era aquí Sitios cerrados Son mis aliados La dejémoslo Llevarla de lejos Uf Qué suerte he tenido Estaba a puntito de morir Vale No sé nunca si va a venir alguien por aquí Uy Inquietad Espera Si va a venir alguien Agh Voy a morir muy fuerte Pero intentaré perseguir al otro Ah Uh Ah vale Ahora entiendo Pues puede que hubiera dos personas por ahí entonces Si te disparo al pie te da igual Soy un árbol No me sabía que podía subirme aquí Pero tú sí que lo sabías ¿Por qué? Ah Eh Hay alguien arriba ¿Cómo se subía? Ah Disparar los sacos de arena Seguro que se mueren Por aquí Se subía para arriba Buenas horas Ok Entiendo Creo que dio la vuelta y me hizo la envolvente Qué tonto Espera Hay alguien por ahí Creo que este arma No es la mejor para esta distancia Pero me sirve ¿Creéis que estará arriba? No, no lo está Pero yo sí lo voy a estar A ver Gracias por venir Va a ir por las piedras Va a ir por atrás Mégalo Lo que yo te diga ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Ah? No te... ¿Dónde? ¡Wow! Me ponía como estaba por delante Estaba por detrás O eso me parecía a mí Está Digo, ¿está detrás de esa valla? ¿Pero por dónde va a salir? Por encima no era la respuesta que esperaba Au No voy tan tan mal ahora Gracias a Dios Buah, muy lejos Pero a lo mejor No hay donde yo creía nada Espera, sí Joder Encima que no me ha visto La cago y me descubro ¿Ah? ¿Ah? Tío, la gente desaparece No puede ser Estoy todo ciego, macho Tengo episodios En el que pierdo La conciencia O algo ¡Wow! Aquí no hay nadie Soy un árbol Está esperándome él a mí Está hallando por dentro Tengo que matar a alguien Por Dios No me lo puedo creer Ni el uno ni el otro Gracias a Dios ¡Macho! Si este hermano mata mal Hay mala suerte En el otro enfrentamiento Me has visto caer Yo creo como una lechuga A cuarto, cuarto Siempre Ni frío ni calor No vale Por lo menos queda entre los tres primeros Míralo Me veo ahí caer como los locos Estaban haciendo un enfrentamiento De cuchillo Los mamones Tenía dos objetivos ahí Todo fácil Y me tiré al agua Qué mal Si me hubiera esperado un segundo Tenía ahí dos muertes Salvo que me pillen con el cuchillo La verdad es que no No he desbloqueado Con el cuchillo lanzador Todavía en el juego este Cuchillo normal Sé que puedo matar gente Cuchillo lanzador Ya no sé De decirte Pero bueno De todas formas Podemos hacer entretenido Como ya digo Me gusta el todos contra todos Pero todos contra todos Sin tener así armas Sin saber un poco así Cómo va la historia Prefiero el modo este Es caótico Y eso Está bien Pero de todas formas Como ya le encontré un poquillo de gusto Al zombies Pondré al zombies En breves Pero un par más Se pueden echar Salvo que sean underp... Ah bueno no Underpass Underpass me vale Underpass me vale Pensaba que era la otra ¿Cómo se llama? Una que se me va muy mal Aquí habrá que ser aleatorio como en todas Yo creo que la zona clave va a ser por detrás de esta zona ¿Dónde estoy ahora? Por la izquierda Que hay dos personas Por lo menos Tengo otro detrás Que le voy a dar toda la espalda Pero me da igual Si corro lo suficiente ¿Ves? Porque aquí va a haber fiesta Pero lo que pasa es que te he preparado uno Para que me mates a mí Y todavía tenía el de atrás Te dejé uno Pensaba que estabas muerto He dejado de disparar Pensaba que estaba completamente muerto ya Joder Vale Le cuesta matar este arma Imaginaba algo así Hay alguien detrás mío ¿A que sí? Eso responde a mi pregunta ¿Está matando un pavo a cuchillo? ¿Cuando no va de ir a cuchillo? ¿Y sigue haciéndolo? Porque te degradan Vale Ahora entiendo el sentido Qué putadilla Pensaba que no valía de nada El cuchillo en este modo O sea El tío que a cuchillo le fastidia Antes en la otra partida Aunque yo De todas formas No conseguí puntos para ganar Madre mía No lo puedo creer No me lo puedo creer de verdad Anda la porra Esta UC No me gusta Y no la comprendo ¿Dónde te has ido? A veces pierdo la gente De vista De una manera Le disparo a los matojos Pensando que son gente Hay un tío con una camper No se ha metido un tío ahí Le han debido matar Qué ciego ¿En serio? Vale No hombre no Tío ¿Qué es esto? La gente resiste 300 balazos Vale ¿Sabrás que se puede ir por aquí? Sí lo sabe Sí El payun Casi ¿Dónde me puedo poner Con el francotirador? Técnicamente ahí arriba Podría Pero no es mi rollo Tú estás viniendo Tú estás viniendo Tú no estás viniendo Fantástico Puede que haya gente A mi espalda Puede Joder No veo A nadie Esto es lo peor Que puede pasar Es mejor casi Que te maten Que no Que estés ahí dando vueltas Como un mono Y no veas a nadie Y pierdes más tiempo Camper Camper te digo Gracias a Dios Si salgo Joder Está el tono Digo Si salgo del francotirador Es buena cosa Otra raja Otro francotirador Me cago en La renfe Jodía A toma Por culo No quiero estar Con el francotirador Más tiempo Del necesario No es No es lo mío Ni esto tampoco Tío La gente no Va Donde creo Que va a ir Pero nunca Me tengo que quedar Por esta zona Ahora que lo pienso Les dije lo que Oye Que respawns ¿No? No le he dado Ni una bala Vergonzoso No lo siguiente No mires el radar No mires el radar No mires el radar No mires el radar ¡Hala! Estaba junta Toda la familia ¡Ah! Sabía que aquí Tenía que caber Alguien todavía ¡Ah! ¡No! Ese era mío ¿Por qué? Menuda fiesta En el medio Creo que debería ir Para allá Por lo menos Unirme a la fiesta ¡Joder! No sé cómo No me has matado Estaba ya aceptando Mi muerte Me ha costado como Tres segundos Decir Bueno venga Voy a disparar ¡Ah! ¡Ah! ¡Susto! Aquí es donde está La party Party ¡Ah! ¿Veis? Aquí siempre hay gente ¡Joder! El tonto El cuchillo Me ha caer En su puta Calavera Van tres veces Ya A lo mejor No está pasando De rango El cabrón Aposta Nada más que Para fastidiar Gracias Radar ¿Cómo lo hará? ¿Se pondrá ahí En algún sitio Donde pasa mucha gente Aposta Esperando O Simplemente irá Corriendo A lo aleatorio Joder No Está haciéndola Inquietante No puedo hacer Nada contra eso Esa era mi Tactica Que hace mucho Que no hago Debería volver A hacerla ¡Wow! Uno para mí Y creo que Al otro lo mataron Lástima ¡No! ¡Ah! Tío El radar Me engaña Estoy en altura No puedes hacer nada Hasta que salir De las Cajas A lo mejor Esta zona Podría venirme bien Tengo que quedarme En zonas Relativamente Cerradas Sé que sabes Que estoy aquí ¡Eh! Segundo No lo puedo creer ¿Cómo ha quedado? Era Kiev O algo así No sabía Que tenía tanta Pensaba que estaba Perdiendo de bastante ¡Uh! Se agachó Y casi sobrevive Iba perdiendo Pues no sé Al final He hecho una racha Medio buena El Kiev El cabrón Ha quedado el último Pero nada más Que se ha dedicado A hacer así ¡Ah! Matar cuerpo a cuerpo Pa' joder ¡Eh! Hay gente patón Lo respeto Lo respeto bastante Yo también lo haría Pero quiero Quedar más o menos bien Y desbloquear armas Soto para desbloquear Cosas de las armas Que no tengo desbloqueadas Pero ir conseguiendo accesorios Campy Magstab Se llama el que gano No me he fijado Lo malo es que me he puesto Creo que me ha activado la voz ¿No? Que no hay nadie hablando Ni diciendo Improperios En siete idiomas Lástima Siempre Siempre suma Ni cantando camela Ni nada A lo mejor eso Es más en modo normal A lo mejor la gente Activa más En combate por equipos La voz Para decir cosas Muy importantes Definitivamente Por comunicación abierta Ver la gente No pone voz ¿Qué es esto? No vale Karachi Karachi Es el mapa Que digo Que se me da mal Ataques de tos repentino No puedo evitarlo A ver si ya Para mañana Se me termina de pasar esto Hay alguien por aquí 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 No Esto ya lo he vivido Va a salir corriendo Lo voy a perseguir No voy a encontrarle nunca Y luego me va a matar Otro tío Que pasaba por allí O Se queda ahí Dentro una de dos Esta plaza es la muerte Entrar a la plaza es morir ¿Lo ves? Sigue disparando De forma aleatoria A lo mejor se inquieta Soy un fantasma Aquí no hay nadie ¡Ah! Me ha descubierto Espera un momento Aquí falla algo Aquí hay mucha gente Si espera Ese no soy yo Esta zona ¿Por qué nunca vengo Esta zona mola? ¡Au! Chúpate el dedo Un rato A lo mejor Si le ignoro No me hace daño Me da igual Siempre me respawnen Por este lado Este lado no mola Mola más el otro Te he visto ¡Guau! ¡Ja ja! ¿Lo ves? ¡Ah no! Hemos vuelto Hay alguien aquí arriba Creo Tengo que hacerlo Esta vez nadie Podrá impedirlo Gracias Aquí tiene que aparecer Alguien O sea es que es ¡Ay Dios! ¡Qué malo soy! Es matemático Tengo que ir Tengo que ir al edificio Del medio Ahí va a estar La fiesta Y me estoy prendiendo La fiesta Con el rifle De francotirador No me conviene Mucho la fiesta Gracias Ya puedo Salir de aquí Vamos a ver Diego me gusta este juego Porque te puedes subir A las cosas Otra cosa es que lo consiga Se acabó la música Ahora tengo que volver a poner Aquí tiene que haber alguien No puede no haber alguien Es este edificio Este edificio sirve para que Joder Mala Vas primero No lo digas muy fuerte Ya no Después de las cagadas Múltiples Hola Vale Por lo menos Va con el rifle de francotirador O sea que va detrás Mío En rango Pero ya no Esta zona no es buena Para mí La plaza es mala Voy al edificio El edificio es bueno Plaza mala Edificio ¿Cómo no me has matado? Primero Y segundo ¿Cómo te has puesto? Si he mirado para allá ¿De dónde sale la gente a veces? Es una cosa Que me inquieta sobremanera Ahora que vengo al edificio No hay nadie en el edificio De verdad ¿Me vais a hacer el feo? Buah Ese tío está en cuenca Pero tiene que venir por aquí Lo he tomado por culo ¡Ah! Digo le rajo Aunque sea Y que baje de rango Sin música Y sin chiquillos gritando En alemán También Así no se puede jugar A este juego ¿Cómo pueden jugar La gente así? Sin que se oigan cosas Me están disparando por atrás Pero me da igual ¡Guau! ¿Ah? ¿No es por atrás? A veces me confunde Por dónde viene el daño Eso es Un agachado Necesito más agachados Es la única forma En la que puedo matar ¿Estás arriba? Creo que hay alguien arriba Pero también viene alguien Por el pasillo ese ¡Ah! No me ha visto ¡Qué burro! Lo siento Pero es que jode mucho Y tengo que hacerlo No puedo evitarlo Si me dan la espalda Y tengo el cuchillo Uso el cuchillo Lo acepto Mata reyes además Eso me viene cojonudo Piu, 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 piu Mira, y se lo dejamos Y hacemos como que nos hemos matado ¿Qué te parece? A mí me parece bien No puedo estar en la plaza La plaza es la muerte ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Joder! ¡Pero! ¿La gente por qué me mata de dos balas? Yo tengo que pegar 27 No tiene nada que ver con que les disparen en el culo Pero es que en el culo es donde jode que te maten En el culo duele más No te mueras Gracias Tú tienes que estar débil Pero te has chupado ya bastante el dedo Así que... Bueno, lo puedo creer Ha funcionado Estás debajo Estás aquí No, estás aquí Estás aquí No, ¿dónde estás? El autobús Hay que hacer la envolvente del autobús Gracias Ahora Estaba disparándole a alguien, ¿no? ¿No? Tal vez ¿Cuándo? ¿Cómo? Ah, voy cuarto Podría ser peor Y ya está el loco del cuchillo libre O sea, que ya hay alguien con 17 No puedo dejar que se me acerquen Así que no debería meterme en zonas como estas y de cerradas Pero es que hay alguien por abajo Ah, qué mal Ah, puedo saltar por aquí No estaba seguro Bueno es saberlo Mira, aquí estaba el que ha ganado, creo Sí, míralo Está justo Ah, es cuchillo lanzador Aún así se puede No, es cuchillo destripador Y ahí tiene rotillo Y yo caía del cielo Ahora que venía la fiesta a mí He llegado tarde He muerto poco dentro de lo que cabe Pero, de nuevo Muchas vueltas sin ver a nadie No sé cómo lo hago Siempre voy corriendo en la misma dirección Que todo el mundo Para no verlos Vamos dando vueltas En el sentido de las agujas del reloj O algo Esto hace falta más música Tío, odio lo de ¡Ah, él se ha pausado el vídeo! No lo pauses Tú déjalo ¿Y si quiero gastar la luz? ¿Qué? Déjame Tendría que ser una opción Seguro que hay un plugin Para desactivar esa mierda Pues casi no se puede Me he salido sin querer Juego de armas rápido High rise 24 o 7 también Ah, no Pero se desbloquean No sé cuánto Pasando Tú tírale a partidas normales Yo creo que a lo mejor Una cosa que fallo Es lo de eso Me recorro todo el mapa Si no veo a nadie Seguro corriendo para adelante A lo mejor tengo que hacer más Ir para adelante Para atrás Para adelante Para atrás Quedarme más o menos En la misma zona Porque alguien aparecerá Si todo el mundo Vamos corriendo como puedo Sin cabeza No nos encontramos Pero no me sale De forma natural Hacer eso Prefiero ir No veo a nadie Pues corre Sé libre Pero bueno No De raíz No No Pero vamos a ver Un poco de cabeza Aquí se acaba el tiempo ¿Qué os jugáis? No podían haber puesto Algún otro mapa Que no fuera de raíz Quiero decir Que lo quiten del juego Directamente Por favor Nivel de francotiradores Y ya está Lo más aburrido del mundo No hay partida Que haya jugado este mapa Que no se haya acabado el tiempo A lo mejor en modo conquista O en otros modos Puede valer Pero vamos En modo normal No No Por lo menos Mira Puedo girar ligeramente Mejorar al máximo A ver si me acostumbro Y puedo hacer cositas Oye He activado Sin creación en vertical Algo me dice que no Espero que no sea notable ¿Qué? ¿Cómo qué? Vale No sabía que poníamos Ambos lados de la casa Porque no me he fijado En el radar Alá Podré llegar hasta ese tío Sin que me vea Sin que le maten No lo sé ¿Qué? Tío Ah De repente Tío De repente no hay nadie De repente hay tres personas Tienen con mucha fe Le he robado la muerte A uno sin querer Ha sido Es kill Y lo sabes Y encima estabas tocado ¿Sabes qué? El tren es mi amigo Me gusta el tren Y he pasado el francoteador Lo cual en este mapa es bueno Y a la vez malo Debería quedarme en el tren No sé por qué hago esto El tren es tu amigo Sigue en el tren El tren sabe lo que se hace Usa el poder del tren Para matar a todos tus enemigos No sé qué corremos Porque la gente corre más que yo Hola ¿Puedo robar una muerte? Me vale Confía en el tren El tren probé Casi Pero lo has intentado Tren ¿Dónde está en el tren? Busca A ver El radar me dice Que por aquí hay alguien Pero No estoy tan seguro yo de eso Está en el pasillo Entre este edificio Y el otro ¡Ah! ¡Hola! ¡Jo, tío! No lo puedo creer Además ¡Uh! Digo, lleva armas más avanzadas que yo Mentira, voy empatado Lleva la pistola anterior Gracias por volver Y ahora el tonto a la ventana ¿Podría asomar otra vez? Gracias Casi No abandones el tren El tren cuenta contigo Pero hay gente detrás mío Y eso es malo Ignorémosles Au, au, au Estoy en casa Estoy en casa El tren me protege Vale, te he visto ¡Ah! ¿Y tú de dónde sales? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por qué siempre está detrás? Vale, estaban No, no sabía Dónde me indicaba la flecha Me están alejando mucho de mi querido tren Esto no puede ser No lo puedo creer ¿Por qué corro? No era el momento de correr Este burro no me ha visto Mi tren Está muy lejos Está muy muerto Ese no Pero sigue estando muy lejos No, con este arma no vamos a poder Refúgiate en el tren El tren no engaña El tren no miente El tren es bueno Y el tren Me ha dado a un tío Que está ahí medio parado Gracias tren Y alguien me dispara Y eso me inquieta Gracias tren Au No, no No vale en la ventana Au, au No vale hacerme el sándwich No sé cómo se entra este edificio Pero me parece que hay alguien Arriba de él Sí Puedo que esté muerto ya Está definitivamente muerto ya Aún así Vendré Porque hay alguien Por adelante Si no No, debería moverme primero Para que no me dispares Mire, tarde el radar Siento inquietud por aquí Donde te han matado La han debido matar Ve al tren Hace falta más tren en esto No sé dónde están Hay alguien aquí cerca del tren Lo siento El tren me alerta de su presencia Pero No, no lo intenten No, no soy de lejos He visto esos dos Pero para cuando quiera llegar No están ahí Tengo que aceptar Lo que el tren me ofrece Jod Pensaba que Estabas muerto Y Y ahora ya uno contra uno Qué lástima Qué cagada Por favor Necesito quitarme este arma No sé nada bien La orientación Pensaba que venían Los disparos de abajo Un segundo Oh He descubierto Una nueva dimensión Del tren Ahora Sí que He ganado Para siempre No Sálvame tren Gracias tren Casi No sabía que te podías Subir al tren Eso abre nuevas posibilidades He desbloqueado La tercera dimensión La feta Quinto Qué lástima Tuve una racha buena Entre medias Y luego ya No hice nada No Le ha pegado Sabes que los cachondos Le ha pegado en algo Que lleva colgando Eso no tendría que haberlo matado Este mapa es el peor Pero bueno Por suerte No hemos terminado Por tiempo Lo cual me extraña En todos contra todos Siempre hay más objetivos Que matar Que no en equipos Todo el mundo Es un objetivo Por cierto Voy a tener que jugar normal Para hacer bajas Con Claymore Y eso Pero Para eso me espero A mañana Que haya otros desafíos Distintos Pero si te fijas Le había pegado Ahí una especie De celofán Que tenía ahí Puesto ahí Colgandero En el equipo El cuchillo No de rail Por favor Una más Yo creo que una más Y pongo un poco De zombicillos Subbase o state Me gustan ambas Puede haber mucho Caos en ambas Pero voy a llevarla Contra eso Lo va a joder Tío ¿De qué va El que está A mi izquierda? Pregunta Que lleva Camuflaje extra No, se ha ido Hay algunos Que no sé De qué O sea Los trajes Que no sé De qué van No sé Ni qué intentan ser Subbase está bien Subbase Antes el juego Quede primero Macho No he quedado Primero en ninguna De estas Ah, lástima Tengo que quedar Primero en alguna Necesito acuchillar A alguien Al final Para terminar Aquí en subbase Me fui por ahí Por la zona de atrás Y la verdad es que Quede bastante O sea, no Si gané Esa partida Pero no se ha visto Me hace falta Que se pueda subir Al submarino Ese Uff Tengo Todo el lag Ahora Vale Tengo uno de frente Y otro a la derecha Vale Vamos al de frente Primero Él ha avanzado Para el lado No Está volviendo ¿Qué estás haciendo? Ah Tengo uno de feca Me parece bien Es Ventaja táctica Es skill Ese tío llevaba pistola Si me iba a matar con la pistola Hubiera quedado muy ridículo Ignora el daño No duele No duele Apenas Me sigue persiguiendo Me da igual Yo tengo mi propio objetivo Y lo he perdido de vista ¿Por qué nunca pongo la mirilla? Y te juraría que la gente corre más que yo No sé cómo ni por qué Tú estás muy parado Y me caes bien Por ello Oh no Ha vuelto No Fusil de francotirador No por favor No por favor Hola Quiero que alguien se ponga en mi mirilla Mientras yo disparo Casi No entiendo estos respawns De verdad Vuelve Espera Hay alguien por ahí Agachado ¿Habrá vuelto La misma de antes A la misma zona de antes? No Pero sí Es la misma de antes Pero no estaba agachada esta vez Payun Payun Gracias a Dios Tío estos respawns Qué miedo me dan Creo que Primero voy a abrir esta puerta Tengo que irme por esta zona de aquí No me gusta que me respawnes Por el helicóptero Quiero ir O sea por el submarino Yo que necesito estar Por ahí Por la zona del puerto Que es más cerradeta Y por lo tanto Es mejor para mis intereses No llevas el francotirador Ni de coña Me meto ahí en esa ¿Por qué siempre me respawneas aquí? Estás literalmente en el sitio Diametralmente opuesto A donde quiero estar Y de hecho quiero estar detrás de ese tío Pero Joder No lo puedo creer ¿Por qué tanto odio? Que le voy a pasar por aquí el medio Como los locos Esto Por aquí es por donde quiero estar Esta es la zona que me gusta Me doy cuenta muy tarde No creo que miren por aquí arriba Si miran Dos objetivos Siempre elijo el objetivo incorrecto No me jodas Por lo menos puedo girar Más rápido que antes Eso es una pequeña ventaja He dado la vuelta Juraría que he jugado al escondite Aquí dentro del edificio este con otro tío Y no nos hemos visto ninguno ¿Cuándo ha quedado ya primero? Joder Qué rápido ¿No? Guay va Este tío ha ido súper rápido ¿No? La partida ha durado poquito No me he perdido tanto Quiero decir esta vez Lo malo es que He empezado muy lejos De la zona que quería ir He ido muchas veces Sí que he perdido algo de tiempo Siempre he perdido algo de tiempo Esta es la última Salvo que sea Salvo que sea The Rail En cuyo caso La anterior era la última En esta casa no se juega The Rail Las cosas como son Sí hay trajes que no me pegan Para ser Uh guerra moderna Y no sé qué Lo del Modern Warfare Ya solo es el nombre Podría aceptar un State Y definitivamente no Underpass Porfa Hemos jugado mucho Underpass Hace falta más casita La casita es buena Hay chiquillos gritando Eso es buena señal Oye una pregunta ¿Alguien sabe cómo se pone La insignia del clan? Lo de las letras Antes del nombre Porque no lo he encontrado O sea alguien sabe En qué menos Porque siempre todo el mundo Juga Underpass macho La gente le gusta mucho Ir de lejos Mira hasta ese que tenemos Un Snoop Dog A mí me gusta ir más de cerca Más personal Más Acuchillar a la gente Pero bueno Esta partida Es un poco Lidosa Además Vale No es el mejor momento Pero después de esta partida Recordadme que ponga la sincronización vertical No está puesta Estoy bastante seguro Que no está puesta Aunque me robe dos FPS Para live stream Y eso A veces si hay alguna La gafa es un otro huevo Bien Tenemos comentario Eso siempre es bueno Estamos los dos ciegos Pero tú más Ja ¿Ah? ¿A dónde? Inquietud ¿Dónde se ha ido? Joder Tengo que dejar de hacer esto Tengo que dejar de perseguir a la gente Que va corriendo como las balas Que por esto no sé cómo de verdad Corre más rápido que yo Si entro Creo que si va con la camper ya Eso es malo Están yendo al medio Voy a tardar mucho en llegar Aquí hay alguien Snoop Dogg Lo he matado Me vale Justo antes de morirme Esta zona va a ser mi zona He decidido Se me suele dar bien Mira yo disparo Si te mueres bien Y si no pues tampoco pasa nada ¿Sabes? Joder Gracias Madre mía Va un tío con ocho ya Yo acabo de llegar Al francotirador Eso es malo Siento gente por allí A lo lejos Demasiado lejos ¿Cómo? ¿Cómo estás detrás mío? Payun Muere Upyun Ha colado Guajá ¿Eh? No jodas que se puede entrar a esta casa Primera noticia ¿Cómo me han disparado entonces desde fuera Si estamos aquí dentro? Tiene que haber otro ¡Ah! Que respawn señora Oye No te he matado yo Te ha matado otro Pensaba que nos habíamos matado el uno al otro Así de claro Agáchate Agáchate Ah Entiendo Me has sentido Me has notado No Pero sea inquieto Y se ha ido Estamos dando vueltas al mismo Porfa Muérete Gracias Y aquí hay otro más No sé dónde Pero nada Estás aquí No estás aquí Estás en la casa Puede No Jodio Estoy haciendo lo mismo ¡Hala! Qué tío Más camper Ahí por ahí Pasando un montón Me quedo por el pasillo Gracias Ahora Me gustaría que hubiera más gente conmigo A ser posible No elijo bien mis zonas Vale Tenemos gente Wow Ok Se estaba tocado No sé corriendo Corre No me jodas Eso es malo Uff No de 14 No es bueno No Cuánta gente hay ahí Y detrás Tío No joder Espero he respawneado O sea Oye No lo puedo creer Esto ya lo he vivido Esto ya lo he vivido He notado disparos A mi espalda Ah Tío Tío El radar me engaña Un huevo Es un tose ahí fuerte Cuarto Pero es que Ha sido una partida Un poco rara A veces había mucha gente A veces no había nadie Y no era el único Porque la gente ha tardado De todas formas En matar En los huevos Total Se ha sonado bastante Los mocos en el micrófono Lo cual siempre mola Pero esperaba más Necesitamos más ruidos raros En los micrófonos Voy a poner zombies De verdad Ahora Lo primero es lo primero ¿Qué logros tengo que hacer? Consigue 50 bajas En postura táctica ¿Qué es postura táctica? Ah Daño por fuego Es un por saco Pero tengo balas de fuego ¿Qué bebidas hay aquí? Las de siempre Excepto Widow's Wine No está Creo que es la única 75 bajas críticas Con ametralladoras ligeras Ok Lo primero Lo segundo ¿Y cómo ponía yo Las cosas que tenía que hacer? Matar a zombies con vehículo Y me dan Correr Pero ya tengo vida de correr Ahora Lo tercero ¿Cómo elegía mis armas Antes de empezar la partida? Equipo Por algún motivo Tengo Percepción letal Que me dieran por algún logro Pues vale Pues entonces Estas son las armas Que del último día Que usé Me sirve Pero Puedo Creación de esquemas Esto es lo que desbloquea Así fuera de cámara Puedo hacer latas De correr Cada tres horas Y munición de fuego O sea que perfecto Para el logro Que tengo que hacer Pues vamos Ah Me he llevado en esta Vale Fantástico Mi meta es hacer Me da igual Si extraigo pronto Si extraigo tarde Lo único que es En cuanto haga alguna misión Que me dé algún esquema Extraer Tengo que farmear esquemas Yo creo Me gustaría tener esquema De jugger Me gustaría tener esquema De Todas las que pueda La verdad Hombre Las tres típicas Ya tengo una de ellas Correr Luego me faltaría jugger Y Recarga rápida O double tap Preferiblemente double tap O Si me dan Ah Electric cherry Tampoco está Pero si me dan elemental Soda O como se llame También estaría bastante bien El disparo elemental La verdad Que está chetillo Siempre Voy a ir a donde me mande El equipo Y ya está Lo único que si encuentro En algún coche Me dedicaré a atropellar A zombies Y eso es todo Puedes tener todas a la vez Puedes tener todas Si las coges por el mapa No hay límite de perks Se supone No lo he llegado a tener Pues solo he tenido Dos o tres a la vez Pero se supone Que no hay límite Que puedes tener Los siete u ocho Los que sean a la vez Lo que pasa es que En el inventario Para entrar en la misión Solo puedes traer Seis O algo así No puedes venir con todo Directamente Pero casi Vale Por aquí Creo que no he empezado Nunca No sé Qué armas He traído Estoy por arriba Eso quiere decir Que no estoy cerca De Yug Pero bueno Pusemos bebidas Para empezar Y esto también Ya está No puedo esperar A que metan easter egg De verdad En este modo No lo he metido Todavía Porque me gusta más Jugar a los zombies Cuando sé que hay un objetivo Por ahí Eh dios Tengo la placa De blindaje 2 Pensaba que Pensaba que eso No se conservaba Entre misión y misión Pues entonces Un buen objetivo Sería conseguir El tercer blindaje Cuando pueda Vale Han conseguido hacer eso Yo he pasado bastante Pero bueno Vale Ahí está La recompensa No jodas Está el escudo No lo sabía Aunque no lo puedo coger Eh pues no sé Cuál es el objetivo Voy a seguir al tipo Este y ya está Supongo que estarán Mirando el mapa Para ir Para ver Donde vamos Yo literalmente Me acoplo a lo que sea Hay un coche Tengo que matar Con coche Hay elemental Hay bebida elemental Aquí cerro Pero es bueno Vale Ya no he encontrado Misión Va a hacer Vale Puedo dañar El vehículo Haciendo eso Ah Perdón ¿Dónde habéis señalado En el mapa? ¿Qué están haciendo Mis aliados? Marco yo algo Y ya está ¿Cómo se marcaba? Ah sí Lo pongo por culo Creo que eso nos ha ido Un aliado Vale Eso es lo que ha ocurrido ¿Vienes conmigo o no? Vale Ignora la conducción Escaleras y quads No es la respuesta Si es la respuesta Por favor No juzgues mi conducción Tengo que atropellar gente Hay gente Que atropellar Hay micrófono cercano De cercanía Eso siempre es bueno No juzgues mi conducción A potencia máxima Por cierto Me he cargado el coche Pero he atropellado Unos cuantos zombies Y con eso basta ¿No? Eh Me pregunto Porque casi nunca La verdad Me pongo a coger Las cosas que hay Por el mapa Los típicos Alijos De objetos Si ahí te pueden dar También esquemas Creo que no Pero a lo mejor sí Tendría que rapiñar más Tío El 2 también está por ahí Perdió Pero bueno Está matando zombies Está consiguiendo puntos Yo no estoy haciendo una mierda Tenemos aquí en este Pero es que Literalmente Matar zombies en este modo Me da igual Quiero hacer objetivos Porque los objetivos Es lo que te dan Las recompensas Que pueden ser Bebidas Y esquemas Para bebidas Que es realmente Lo que quiero Cuando tenga Cuando tenga Jugger Y un esquema más Tenemos un mímico Por cierto Creo que debe ser El objetivo de que Que matemos Sí Es un mímico Pero es más chungo Que un mímico Normal Hostia Y parece que dispara Desde lejos De alguna forma Pero este modo La verdad es que lo han hecho Muy black ops Mira es que es un mímico Del black ops Tu madre ¿Por qué tienes Tanta vida? Menos mal que tengo Lo de correr Si no está frito ya Oye ¿Podrán hacer eso De cogerte Como podían hacer En Firebase Z? No guijques Siempre hago lo mismo Me pongo a correr Ligeramente Antes de terminar De recargar Podría morirte Así como idea Ya está El 2 Yo creo que está El 2 está medio muerto Yo creo que está FK Tío Estoy a tomar por culo No te puedo revivir Compréndelo Y si no lo comprendes Me da igual Yo he venido a hacer misiones Me han dado revivir rápido Como bebida Pero no como esquema Es un poco inútil Si mi aliado ya está muerto Y está en China No sé si tienes a alguien cerca Pero yo no estoy cerca Y no tengo vehículo No llego ni de Blas Pero jamás en la vida Las cosas realmente No sé para qué sirven Creo que simplemente Para venderlas Un poco inútil Vale Hay un objetivo por aquí Lo raro es que no se desconecte El tipo que ya se ha muerto Tocarle a cosas Pues yo le toco Hay que defenderlas Puede que no Fantástico Buen chico Ay Tengo que matar con fuego ¿No? Espero estarlo haciendo La verdad es que no No puedo creer La suerte que he tenido De que el primer esquema Que me han dado Haya sido la bebida de correr No tiene nada que ver Jugar con bebida de correr Que si con la bebida de correr Puedo huir de la gente No hubiera podido huir Del mímico Ni de él Broma Antes Si no hubiera tenido La bebida de correr Me falta jugger Y de verdad es que con eso Me conformo Para meterme en zonas Más avanzadas Porque en el mapa Obviamente las zonas Los colores Es igual a dificultad Y tienes que Si vas con eso Luego solamente Tengo que coger puntos Para hacer Para mejorar el arma Y arreglar A lo mejor Comprar escudo Si veo que no lo tengo Que debería Ah Esperate un momento El objetivo Se ha movido Si tío Porque Tiene que haber alguna salida Por aquí Para llegar hasta allá Ah Tenemos paracaídas Por el resto Primera noticia Ah No Mercenarios Lo odio Esta gente Dispara No vale Este modo Va de lo que va Y no va de matar Mercenarios Va de matar Zombies Copón Oye Oye Necesito Ponerme en alguna zona Que sepa por donde Van a ver Y voy a morir Joder Cuantas veces He intentado Recargar la puta munición Tenía que haber cambiado De arma como 7 veces Mientras ocurría Todo eso Joder ¿Por qué no he cambiado De arma? Ay Voy a perder Mi escudo de nivel 2 Voy a perder Mi Voy a perder Las armas Que me han traído Otra misión Que tenían Alguna cosa mejorada A ¿Quién se le ocurre Ponerme escenarios aquí? Hola No hay nadie No por aquí cerca Para revivir Ni de coña He cumplido una misión No tenía el objetivo Que yo quería Tío ¿Por qué mercenarios? Pero la cosa es eso Realmente todo esto Me da igual Lo importante va a ser Entrar a las partidas Hacer un objetivo O dos objetivos Para ir consiguiendo Las ventajas Y luego cuando te da Las ventajas Es cuando ya Sí que puedo pasar Un poco más De hacer misiones Y tirar más Pa' dentro Que es donde habrá Cosas más interesantes Supongo Me he entrado Alguna vez En la zona De nivel 2 Pero en la de nivel 3 Nunca Siempre lo hago Fatal En estas cosas Ahora macho Tenía un par De armas buenas No tenía que haberme Traído las dos No sé Que tengo De otras partidas Si que tengo Algo guardado Creo que no A ver Tengo un cuchillo Y tengo una escopeta asegurada ¿Sabes qué necesito? Esto lo puedo cambiar ¿Verdad? Cambiar Tengo que matar Con ometraloras ligeras Que me parece que es uno De los logros ¿No? Ametraloras ligeras Sí Tengo Una ranura de eso Garantizado Que creo que simplemente Coge un arma La que tú quieras De tu propio inventario Normal De lo que tengas Desbloqueado No sé por qué Esto tiene una medallita Me lo pido Activar desbloqueo De armería Ah Que no la tengo desbloqueada Por eso me sale Vale, no Perdón Esta sí que la tengo ¿No? Equipar Vale Simplemente una metralora ligera Y luego me voy a poner El cuchillo ¿Por qué no? ¿Qué demonios? Estoy pensando Usar una alternativa Porque esto revive A los aliados Desde lejos Y es que yo creo Que a la gente Le gusta mucho Irse por su cuenta Tenía una lata De refresco elemental Lo voy a usar Y me parece que no Ni tengo que esperar Dos horas cuarenta Eso es lo malo Tendría que haber creado Pero claro Como no me suelo meter Me podría meter A este juego Cada tres horas Un día Y hacer así Crear bebidas Y salirme Porque las bebidas Se te quedan guardadas Luego aquí No hay límite De hacer Lo único es el tiempo Mejorar Me es interesante Pero no No lo voy a usar ¿Y eso que pone Equipamiento? ¿Qué significa Y cómo puedo cambiarlo? ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Dale No sé todavía Cómo van algunos De estos menuses Oye Pero si puedo elegir El arma que puedo Desbloquear Eso es interesante Luego tengo que mirar Alguna que esté bien Te juro que en todas Las partidas que juego Del modo zombie Siempre hay un spawn De esos en mi equipo Macho ¿Qué cojones? En todas Jope Ataques de tos Repentino Pero A lo mejor Algún par de partidas De zombies Así es que Creo que esto De la preparación Lo de meterse En partidas aleatorias Para conseguir recursos Para luego Ya digo Cuando una vez Que tenga esos esquemas Jugaré más en serio Creo que es un poquito El modo preparación Este No puedo esperar A tener de verdad Esas bebidas Y decir Bueno pues voy a liarla Y ya está Pero Mundo abierto Sigue sin convencerme Mucho A mi ponme Un manicomio O algo así Con zombies Y yo me apaño Y con easter eggs Cuando metan easter eggs Yo creo que va a mejorar mucho No tiene nada que ver Venir con objetivo Venir a lo loco ¿Sabéis lo que me gustaría? Quedarme cerca de la caja Uf Estos dos tíos Tienen tres De armadura No han muerto patéticamente Como yo De hecho creo que van en equipo Necesito comprar esa armadura También va a ser Una buena diferencia Este va a ser el momento Que útil el paracaídas Digo voy a probar paracaídas Necesito El cabrón sí que ha conseguido Pillar una buena inclinación Si consigues pillar una buena inclinación O algo Sí que llegas rápido A los sitios Estoy llegando Contar con ellos No sé por qué hay zombies blindados Por aquí Por cierto ¿Cómo de rápido recarga este arma? Bien Pasó una metrallada ligera Guay No me digas que estamos enfrentándonos a soldados otra vez No Los que llevan la mirilla son mis aliados Juevan de flipaos Lo pones en la mirilla láser en este juego No veo mucho sentido Te desvelan más que otra cosa Supongo que te da la mejora de puntería Pero No sé ni dónde está el alijo Lo que estáis abriendo aquí Vale Cuidado a disparar Estoy recargando Estoy recargando ¿Sabes qué? Lo voy a usar Ay Dios Se me ha olvidado usar todas las bebidas Estoy muy empanado Para mejorar el arma esta ligeramente Que la verdad es que no está mal Tengo dinero Creo que voy a comprar la armadura de nivel 2 Me parece que costaba 2.000 Puede que 2.500 2.000 Merece la pena He comprado mina racimo La miniatura parecía La armadura A lo mejor costaba 2.500 Y no tenía Que caca da Más grande Y encima No tengo dinero para la caja Ahora Y se corta la música Y se me corta el rollo Y mira la caja está Aquí no lo puedo creer Y yo sin 900 dineros Por cierto Cuchillo Cuchillo Estoy en cuenca Pero el primero está todavía más lejos Es lo único que me consuela Estoy defendiendo Ah mira Es la misma misión que hice yo antes Yo creo Pillar al mímico este raro Ah No porque no es el mismo sitio Hola zombie El mutilador ¿Es el mímico? Yo cojo cosas No sé para qué sirven Pero yo las cojo No sé dónde estaba No sé qué ha ocurrido Ni dónde Pero vale Y el primer jugador Espero que no esté Tfk tiene 5.000 de dinero O sea que algo está haciendo Pero no sé dónde Pijomierdas se ha ido Cristal de Ethereum No te sé para qué sirve Pero tú cógelo ¿Puedo mirar para qué sirve aquí? Consume esto para potenciar arma nivel 1 Ah, básicamente es Básicamente es Pac-a-punch Gratuito Pues eso Me lo voy a guardar No tengo la mayor necesidad De usarlo ahora mismo Esta gente por lo menos sabe lo que se hace Va cogiendo muchos objetivos Y cuando digo esta gente Digo El azul El verde No sé dónde está Están intentando extraer Ahora mismo ya Mira, están marcando una extracción Yo creo que es el verde El verde está extrayendo ¿No? Ha extraído ya Tienes que ir a esperar un helicóptero Y vienen muchas oleadas de zombies Es lo suyo Pues he pensado que estos dos iban en equipo Qué raro que uno haya extraído Y el otro esté por aquí consiguiendo cosas Nunca sé dónde voy Pero bueno, si lo hace todo este tío, ¿sabes? Y las recompensas me las dan igual Pues bien que estamos Vienen siempre a por los alijos Esto de los alijos Debe ser mejor por algo Mientras el verde está extrayendo, ¿sabes? Ahí en cuenca ¡Ojo al disparar! ¡Cambiando cargador! El verde yo creo que acaba de extraer O a lo mejor ¿Sabes lo que puede ser que esté haciendo? Si no está extrayendo Es posible porque me parece El otro día había uno Que estaba en la zona de extracción Pero sin extraer nunca Pero como en la zona de extracción Spawnean un huevo de zombies Te puedes inflar a puntos Necesito recargar Gracias Recarga rápida La verdad es que sería útil Este arma va a pasar una metralladora ligera No recarga mal Pero Sigue siendo un poco lenta No me interesa Otro Ethereum bruto Cámbialo por esto Podría Entrar una partida O sea que si cojo Tres, cuatro bebidas Si consigo tres, cuatro bebidas Si consigo almacenar Unos cuantos cristales de etéreo De esos La verdad es que de lujo Porque puede empezar Con el arma ya a nivel uno Nada más empezar Pensaba que no podía empezar Con las armas a nivel uno Porque alguna vez Mejora el arma Y luego Al salir Al volver en otra partida El arma Aunque la tenga Supuestamente guardada No la conservas Mira Voy a hacer una cosa Hay demasiados zombies Tengo que ponerle la música Esto si no pierde mucho Necesito quedarme En algún rincón Rápido Me está pegando Algún zombie Un segundo Ahora 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 he vuelto He vuelto Casi muero por un zombie genérico Pensaba que habría poca gente Pero no Es que si no pierde esto Mucho Vale Ya estoy Porque hay una señal ahí Le he dado yo No lo sé Mi alia está Por aquí Ha hecho la misión Dios En los cinco segundos Que he estado parado Pues vale Pero no he tardado tanto Con el centro de congelación Tú Coge cosas Mod de munición Me da igual Gracias Ah bueno Pero podría usarlo De cojones No hacemos esa misión De ahí No sé Cómo elige prioridades Este tío No sé Qué es lo importante En el mapa Y qué no Por cierto No tengo antiveneno Estoy jodido ahí dentro Lo que tengo son 8.000 de dinero El otro tiene 10.000 Podría estar comprando Mejorando algo Pero Quedan 32 minutos de partida Es lo que no sé Si este tío va a ir a la larga O no Como El otro pensaba Que era compañero suyo Quiere ir a la larga Porque está diciendo De mejorar las armas Pues tira Corre más que yo ¿Por qué corre más que yo? ¿Es el cuchillo? Creo que ha sido por ahí Con el cuchillo Vale Interesante Ah no Tren Sálvame Esto en el Black Oster Servía para moverte más rápido Aquí creo que no Pero da igual ¿Por qué me mandas al...? No sabía que podías marcar dos cosas Porque esto sigue marcado Pero ahora va a hacer la misión ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué hacemos? ¿Por qué a mí no me sale poner paracaídas? Yo también quiero ser popular Gracias En la zona 2 Vale Juego Pero definitivamente Tengo que mejorar el arma entonces Lo bueno es que se mejora inmediata Vamos a entrar en la zona 2 entonces No veo por qué no No se puede hacer Ahora me jodería Perder los dos cristales de etéreo Que tengo Control desporas Es un rollo Ignorar a los zombies Ignorar a los zombies Ignorar a los zombies Ahora ya no te ignorar tanto A los zombies Pero aún así Corre un poquito ¡Ah! Con bot de comunicación He hecho un perro aliado He hecho un perro amigo Buen chico Ven que te acaricie En el Black Hawk Se podía acariciar Hostia Toma por saco De la misión Voy No sabía que existía Gracias No me fijo en las cosas Que hay por el suelo Ni lo haré jamás Ah Voy a comprar la armadura De nivel 2 Tío Ya es un poco feo Equipo Blindado de placas Ahora sí Joder Qué triste Vale Si no Este está Como el otro Se ha ido por su cuenta Pensaba que venían No sé por qué Los dos juntos Pero como venían así Tan equipados Ya sé que es el más Pensaba que el más Era un símbolo De que venían en equipo No Es lo de la autorreparación Interesante Pues mira Eso no lo sabía Y para mañana Se me ha olvidado Fantástico Y yo no estaba Estaba donde las esporas Y he pasado de las esporas Que no estoy cogiendo Pero es que tengo el espacio Lleno de Tengo el inventario lleno de mierda Pero cuando se ponen rojas Les pueden disparar Pero parece que usaba el objeto Pero no lo estaba usando yo Debería cogerlo Pero estoy un poquito Acorralado Reemplazar Porque hay que darle al cuadrado Para esas cosas Siempre pienso que es la X De todas formas La misión la está completando Ya el otro Me lo he equipado para nada Pero bueno De hecho se ha terminado Ya la misión La ata de Juggernog Lo acepto Como esto ya lo necesito La toma por culo Pues me gustaría sobrevivir con eso Voy a no usarlo Porque tampoco No sé si queda tanta partida Depende Depende Si va a seguir mucho más Me tomo el Juggernog Si no me gustaría guardármelo Para la vaca flacas Una botella de Juggernog Es importante Hostia No tengo escudo Tengo que irme a tomar Tengo que irme a tomar Juggernog Estaba intentando tirar El objeto ese que compré Pero No sé lo que es Ah Puedo auto-reanimarme No sé ¿Por qué? Ah Porque tenía el objeto Vale Es objeto de auto-reanimación Tiene sentido Pasando Necesito escudo ¿Cómo es que no he cogido escudo En un buen rato? Voy a usarlo Tengo el Juggernog Muriéndose de risa Y luego A lo mejor Lo pierdo Hasta este ritmo Y no querría No pondré a estas zonas Nada No sé Lo que es importante Y lo que no Pero da igual Nada llamaba la atención Ahí Vale Una cosa Que me ha parecido De nuevo Por no haber jugado Juego con los zombies blindados Al modo este De guerra abierta En historias similares ¿Qué es esto De redesplegar? Ah Eso pensaba yo Wee Ah vale Abre paracaídas Por favor ¿Dónde está mi compañero? En cuenca Ok ¿Estará yendo a la zona número 3? Hostia Pues No tengo para mejorar Hace falta 10.000 Para volver a mejorar el arma Creo Ahí A la zona nivel 3 Sigue no me atrevo Que los zombies Esto estén mucha vida Y mi arma realmente No tiene mejoras Solamente tiene Rango verde Porque os lo he puesto yo Por lo demás Y el Y el pack a punch Pero vamos Te hace falta un segundo pack a punch Para entrar ahí dentro Seguro Y hacer algo O tener un arma Con más mejoras Que no sea genérica Normal Está lejos el tío Está en la zona roja seguro ¿Dónde está? No lo veo en el mapa No sé Es todo muy raro Espero no estarme yendo yo A un sitio que no tenía que irme Mamá Creo que me voy a vivir Como un auténtico valiente ¿Sabes? Con la puta En la zona nivel 3 No entro Eso ya es mucho para mí Pero por curiosidad Me gustaría ver en el mapa Donde está mi compañero Ahí hay otro grupo Pero no No veo el punto azul ¿Dónde está? O que fiesta Mira he cogido esto antes Y no sé lo que hace Usar Vale ahora ya sé lo que hace Voy a volver a la tirolina Esta rara E intentar buscar Alguna zona de extracción Y me voy Lo siento Esto ya es mucho para mí Aún no controlo muchísimo El modo este Por allí arriba hay una Ah está ahí Ah está cerca de la siguiente mejora Vale Pero No Lo siento Pero me voy Lástima que me haya equipado La ventaja de curar a la gente A distancia Que puede revivir a distancia Y lo voy a desaprovechar Pero bueno La otra partida será Es que siempre Como la gente siempre Se va a poner por su cuenta Digo Ah pues Voy a ponerme esta vez Lo he revivido a Peña desde lejos Creo que he cogido la salida Que estaba más lejos Es que sigo en la zona 2 Estoy definitivamente Un jugador se ha ido Ah Pues No sé si se ha caído O a lo mejor ha extraído Él también En medio no hay extracción Eso sí Yo como es que sigo En la zona de dificultad 2 He ido He elegido la que estaba más lejos Ahora ya no hay duda Y tendría que estar haciendo muertes De zombies con vehículos Estoy aquí haciendo el monger En la zona 2 Vámonos Vámonos Aunque aún quedan 21 minutos En la zona 1 Con la equipación que llevo No debería tener problemas He encontrado la bebida de Juger Por cierto Está aquí arriba Mira ¿Dónde está? Está en este edificio Sin duda Estará Ah Mialo Que por cierto Esto sigue existiendo Coger la calderilla He recuperado mi armadura De nivel 2 He conseguido Incluso a lo mejor Podría comprar la de nivel 3 Si veo una tienda Como ahora mismo Parece que no hay mucha fiesta Cómo podía hacer zoom En este puñetero mapa Ajá Aquí hay una tienda Quiero ver cuánto cuesta La armadura de nivel 3 Porque eso sí que se conserva De una partida a otra Y la verdad es que me interesa Bastante Oye 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 ¿Por qué hay un perro de nivel 3? Un segundo Es aliado Buen chico Puedo acariciar Estoy aquí con otro grupo No lo puedo creer Todas las veces Si no había nadie Salgo de dos placas Pero la de tres No está Petate mediano Se pueden llevar más objetos Primera noticia Pues ahora ya lo sé Voy a la extracción Es tontería Que me quede aquí ya más El petate mediano También se debería guardar En repartidas Creo yo Por lo menos he conseguido Algo de equipación Para la siguiente Algo es algo Y ahora me encuentro un coche Estoy yo solo en esta extracción Y no tengo el objeto De matar a muchos zombies De una Eso es malo Tampoco tengo armadura Eso es malo también Pero tengo fuerza de voluntad Con eso vale, ¿no? Y el arma mejora Que para la zona 2 A lo mejor no rinde mucho Pero Los buffos lo que pasa Es que los pierdo Pero las cosas que tengo En el petate las guardo Y tengo ahí dos Mejoras de arma Una munición criogénica Que eso me da bastante igual Salvo que me pida Algún logro de esos usarlo Pero bueno es tenerlo Esos objetos Sí que se guardan Pero lo que llevo equipado Las propias bebidas Que estoy usando ahora mismo Esas las pierdo Vamos Tiene sentido Aún así No sé de qué forma Podría ser eficiente Para ganar Dinero rápido A lo mejor tendría que hacer Extracciones falsas Aquí hay bastante dinero Fácil Porque puedo hacer os Y mira cómo extraigo Y no extraer Pero no me da ¿Cómo se conseguirá El tercer nivel de blindaje? Tiene que ser En las tiendas de zona 2 Tiene que ser En la zona 2 Ah hola chicos ¿Qué tal? No Puedo inquietar Con vosotros Tengo que hacer esto Una vez Lo siento Pero no puedo evitarlo Vámonos chicos No ¿No despega? Ya no salto Pero uno de estos días Voy a hacer así Guay Saltar del avión Que es lo peor Que puede pasar ¿Queréis un buffo de vida? Que no puedo usar En toda la partida Pero la verdad es que Dos cristales de Eterio Me parece buena recompensa Por hacer un poco El monger Reparo un neumático De vehículo ¿Cómo demonios Se hace eso siquiera? Ok Hostia Pues si hay petates medianos Entonces luego puedo conseguir Puedo llevar Entonces sí que puedo llevar Todas las bebidas A lo mejor Interesante Si consiguiera los esquemas Porque macho En esta misión Hemos completado misiones Gracias al tipo este Aleatorio Y Y no me han dado Ningún esquema Macho Que lástima Necesito esos esquemas Imagino que serán Bastante Bastante Rarillos Pero de todas formas Con el de correr Por ahora no me quejo El de correr es bastante bueno Pues lo voy a dejar Ahora entonces Señores Hemos hecho unos cuantos zombies Pero Esto sí que voy a tener que jugar Fuera Para conseguir algún esquema Porque los esquemas Es más entretenido Ir un poco Preparar la partida En lugar de Encalfoncillos Siempre mejor Y a lo mejor Alguna arma Y tal Pero bueno Aún así No entiendo muy bien El ritmo De estas misiones Todavía De este modo de juego Soy más del modo Zombies clásico A ver si en el siguiente Call of Duty Es el Black Ops Ya de verdad Por fin Y sí que hay un modo Como Dios Manda de zombies Que bueno Por lo menos La jugabilidad O sea Se maneja bien Las armas van bien Y todo eso Pero no es lo mismo Este año Tenía que haber sido Black Ops Y no ha sido Black Ops Y eso Me disgusta Pero bueno Ea Lo voy a dejar Mañana Mañana continuamos Con el Paper Mario Y eso Hasta que lo terminemos Si tengo que alargar El live stream Alargo el live stream Pero esto se termina Ya Venga Lo dejamos Hasta mañana Adiós